La región de salud choluteca informó a través de sus cuentas en redes sociales que a partir de este jueves 2 de diciembre se reanudará el proceso de vacunación contra la COVID-19 para nicaragüenses que buscan la segunda dosis de Pfizer o Moderna. En esta jornada se aplicará el inmunizante en las fronteras del Guasaule y la Fraternidad, indica la notificación. La Secretaría de Salud de Honduras ha estimado que se ha inoculado en ese país unos 35.000 nicaragüenses con la primera dosis de Moderna y Pfizer. Esta última es aplicada a mujeres embarazadas. Los nicaragüenses deciden viajar a la frontera norte por la desconfianza en las vacunas que se están aplicando en nuestro país, procedentes de Cuba y Rusia, cuyas muestras no han sido reconocidas por la Organización Mundial de la Salud. Países como Estados Unidos han enfatizado que quienes tengan estas vacunas no podrán ingresar a territorio norteamericano. Marcos Medina, Noticias 12.